Y seguimos en The Latinos para hablar de la revista The Latinos Magazine. Hoy es el primer martes del mes de marzo. Ya mañana se cumple una semana de este mes. Y tenemos a Ethel Palací aquí en el estudio. Ethel, bienvenida a The Latinos. Hola, aquí estamos con la nueva edición de marzo. De la edición de marzo. Que tiene títulos muy interesantes, como tema principal los Face Awards. Y es muy interesante porque, tú sabes, estamos viviendo una situación de inmigración, de llegadas, de salidas. Y esta es la edición de la diversidad. La edición de la diversidad. De los Face Awards nos gustaría hablar para otra edición. Pero sí quisiera tocar temas y títulos como, por ejemplo, ¿cómo ser exitoso en el caos migratorio? ¿De qué se trata el artículo y quién lo escribió? Hoy día hay mucha confusión, Juan Carlos. La gente escucha a veces lo que se dice por la calle, lo que dice este, lo otro. Y en realidad, las cosas que se escuchan no vienen de bocas de expertos. Nosotros tenemos un experto, Pablo Hurtado, que en el área lo conocen y lo respetan. Y es el que nos está diciendo qué paso seguir, cuáles son las cosas que hacer, dónde no hay que espantarse cuando puede pasar una situación determinada. Que según la situación que uno tenga en este país, qué es lo que debe esperar o no esperar. Porque a veces se genera mucho más miedo y es innecesario, porque las cosas no son como la gente las pinta. Entonces tenemos los pasos a seguir y es algo muy importante, porque lo tenemos claro y por puntos y pasos muy claros. Un artículo imperdible de esta edición. Imperdible, imperdible. Y volviendo al tema de los Face Awards, pero para tocar sobre todo el tema de la palabra diversidad. Que como bien lo dice el artículo, o uno de los artículos, el término que nos define. Esa diversidad, Ethel, a tu manera de ver las cosas, ¿hacia dónde está cambiando en este momento? La diversidad en este país se veía antes entre lo latino y lo norteamericano. Pero no se puede llamar de esa manera solamente porque la diversidad hoy día es asiáticos, es afroamericanos. Y hay una variedad muy grande, muy extensa. Pero yo misma, investigando para este tema, aprendí cosas que no sabía. Por ejemplo, cuando alguien va a hacer el examen de ciudadanía y le preguntan qué raza es, hay algunos exámenes que no aparece la raza latina. ¿Por qué? Porque el ser latino no es una raza. La raza es blanca o negra. Es asiática. Entonces, explicamos la diferencia. ¿Qué son las razas? ¿Qué son los derivados de acuerdo a mi herencia? Que no tiene que ver con la raza. Entonces, ¿por qué? Se puede ser latino blanco y se puede ser latino negro. Y esa es la diferencia. A veces hay gente que puede decirme, bueno, pero el negro es el afroamericano. Bueno, no necesariamente, porque es de acuerdo a cómo venimos. Bueno, lo demostramos, lo explicamos para que todo el mundo quede claro. Y además, cuando vayan a llenar una solicitud, ya sea de ciudadanía o de trabajo, sepan qué contestar en esa área. Porque hoy en día hay más opciones. Uno se ha fijado en cualquier formulario oficial. Muchísimas. ¿Han hecho una gama mucho más amplia de eso que tú describes? De eso, de lo que es raza, de lo que es género, que son dos cosas distintas. Hoy día eso se ha ampliado mucho más. ¿Qué otro tema podemos rescatar de esta edición? Que hay que recordarle al público, Eter, que la pueden obtener a través de latinos.com en la edición digital. ¿Pero qué otro artículo lo...? Me gustaría agregar que cuando exploren en el artículo del abogado Pablo Hurtado, ahí van a tener un lugar donde cualquier duda y cualquier pregunta que tengan, pueden llamarlo directamente y él los va a escribirles. Ahí va a estar el email. Pueden escribirle porque él los va a orientar. Y eso es muy importante. Tenemos algo que queríamos, porque estamos hablando de la diversidad. Y en nuestro Latinoamérica amado, en general, tenemos lugares que son patrimonio del mundo por su cultura, por su belleza. Y entonces rescatamos uno, que es San Miguel de Allende. San Miguel de Allende es un lugar precioso de México, uno de mis favoritos. Es que si voy a México, siempre tengo que pasar. Por su cultura, lo consideran una joya cultural de la humanidad. Y es un patrimonio de la humanidad. Y bueno, para quienes no los conozcan, pueden degustar ese artículo con buenas imágenes y buena información. Imágenes, información de lo que hacer, cómo ir y, bueno, cómo poder disfrutarlo a plenitud. Claro que sí, Etel. Bueno, se nos ha ido el tiempo corriendo, pero vamos a seguramente ahondar un poco más en los Face Awards. Claro. En futuras emisiones. Y de nuevo, recordarles que la edición digital la puede obtener a través de nuestra página de latinos.com. Fíjese que usted la puede ojear a través de la versión digital. Y por supuesto, nos gustaría también conocer su opinión sobre la revista de Latinos Magazine. Gracias, Juan Carlos. Que sin duda un tremendo producto para consumir. Y bueno, siempre estamos dispuestos a las sugerencias. Nos pueden escribir a través del website sugerencias, temas que quieren que tratemos. Estamos para la comunidad. Claro que sí. Bueno, Etel Palacir, editora en jefe de la revista de Latinos Magazine. Y vamos a la pausa porque al volver uno de los mamíferos más queridos deja de estar en peligro de extinción. Ya venimos con esto y mucho más. Y ya venimos con esto.